Te vas a convertir en un cerdo, ¿ah? Observa esto Oh, no Oh, sí Extraer Y transformar Si nuestro amigo el dinosaurio absorbe el cometa, no sé si podamos detenerlo ¿Y después intentará destruir a Max Steel? Sí, creo que esa es una prioridad en su lista ¡Cythro! ¡Hermano! ¡Necesito esa ayuda ahora! ¿Llamaste? Esto te va a gustar ¿A prueba de juego? Ajá ¡Súper! ¡Oye, Pido! ¡Búscate otro juguete para masticar! Esta es una buena apariencia para ti, Extraer Te sales con este acero histórico que tienes ¡Sí! ¡Bien hecho, hermano! ¡Atrápalo, Max! Eres un inútil Quizás esto cambiará su mente, Doctor Tal vez Entonces, ¿tienes una mandíbula de cristal, ah? Estás a punto de volverte extinto Eso te enseñará a no morder más de lo que puedes masticar ¡Hoc! ¡No!